... Majestades, hoy no es un día cualquiera. Ojalá y pudiéramos todos los días hacer actos como este, por muchas razones. Hoy no es un día tampoco para hacer balances ni simple y llanamente expresar el orgullo que tenemos por la gestión, la construcción y el desarrollo que va a tener este hospital. Es un día fundamentalmente para mí, como presidente de la comunidad autónoma y como representante del jefe de Estado en la comunidad, como su representante ordinario, es un día para expresar gratitud, fundamentalmente. La gratitud yo creo que es una muy buena medicina. La gente que no sabe agradecer o no quiere o no puede, probablemente adolece de una enfermedad enorme. Y junto a la gratitud, como medicina, hay otra que también es extraordinariamente importante y que se ha pretendido en todo momento, se sienta en este gran centro hospitalario, que es la serenidad. Serenidad, quería reconocerles, Majestades, que encarnan ustedes hoy en esta España, del siglo XXI, que atraviesa como el mundo entero por momentos muy difíciles, más los que nos empeñamos en hacerle atravesar nosotros mismos. La serenidad es determinante para poder afrontar con la cabeza resuelta y los pies en el suelo el futuro que tenemos por delante. Serenidad que también le quiero agradecer y muchísimo al ministro de Sanidad. La pandemia que estamos viviendo y que ha hecho incluso que no se pudiera abrir este hospital en el momento inicialmente previsto se podía haber afrontado de muchas maneras y con muchas actitudes y con muchos talantes. Y, sin embargo, creo que la que agradecemos, y yo personalmente mucho, es esa actitud serena que ha mantenido el Gobierno de España, el Ministerio de Sanidad, en relación asimétrica, que es una expresión que no termino del todo de entender, en todo caso compleja, con las distintas autonomías. Gobierno quien gobierne en ellas. Tengo que decir que esa misma actitud la he encontrado en todos los presidentes y presidentas autonómicos del color y de la ideología que sea. Gratitud a todas las administraciones, al Gobierno de España, por supuesto, muy singularmente al Ayuntamiento, querida Milagros, alcaldesa. Seguramente tu sensación y la mía, junto con los que han estado en la corporación y a los que saludo, es indescriptible respecto de la que puedan tener el resto. Es un proyecto anhelado por la ciudad, apoyado y buscado por Toledo y por toda su provincia, presidente de la Diputación. Hace ya muchos años, en los años 80, tuve el honor de, como concejal, de pedir, osadamente quizás, un hospital nuevo para Toledo. Estoy hablando de los años 80. Parece mentira. Y hoy para mí es simple y llenamente insuperable el orgullo y el honor de poder estar acompañando a sus majestades en la inauguración de este centro, que en su día fue objeto de tanta controversia y de tanta batalla. Por supuesto, también, a quien hace posible esto, no solo a todo el servicio de sanitario, sino al consejero de Sanidad. Un auténtico crack. Un auténtico crack. Parece mentira que algún tipo de estupefaciente se llame de la misma manera, cuando realmente aquí lo único que conseguimos es lo contrario. Se cuida hasta de nosotros. Y, por supuesto, a quien lo financia de una manera o de otra, que son los grupos parlamentarios encabezados, tanto el Partido Popular, Ciudadanos, el Grupo Socialista, encabezados por el presidente de las Cortes, a quien también saludo. En definitiva, gratitud en primer lugar y de forma sentida a los pacientes. A lo mejor les extraña que empiece hablando de los pacientes. Aquí es que son dobles. Pacientes, en tanto que usuarios, son pacientes del sistema sanitario. En esta pandemia hay un tipo de víctima que no hemos computado y es aquel que se ha quedado en casa estando enfermo por dejar que se atienda la prioridad del virus. Millones de personas. Y esto, créanme, que nos tiene que llegar a todos a estar siempre recordando las víctimas, a sus familias, y hacerlo además con la paciencia con la que la ciudadanía está abordando este grave problema. Paciencia que, por cierto, también han tenido que tener para esperar a la inauguración de este acto, a la inauguración de este hospital. Un hospital que realmente tendría que haber estado acabado en el 2012, pero que no puede tener dicha mejor que la de que por fin abra sus puertas. En un momento difícil, tan difícil, que incluso tuvo que paralizarse por la suspensión de todos los procedimientos de contratación del estado de alarma y la emergencia de la pandemia, que hizo que no pudiéramos distraer ni un solo segundo de tiempo en una mudanza. Los profesionales no podían distraerse en lo que siempre es incómodo, las mudanzas. Lo sabe muy bien quien empezó a pensar en este proyecto, el presidente Barrera y el presidente Bono. Lo saben perfectamente, porque son muchos años de anhelo que tienen que hacerse con cabeza. Por eso se va a hacer una transición escalonada de servicios de menos nivel de emergencia al último, que serán los de urgencias y emergencias, para ir entrando en este hospital. El primer paciente lo será el día 30 de este mes, dentro de 15 días. Y ya está aquí el servicio de rehabilitación, y así de forma progresiva hasta completar este traslado. Lo digo con la advertencia, señor ministro, que dije hace tiempo. Hoy tenemos, afortunadamente, a diferencia de la primera ola que nos cayó encima en esta región y en el centro de España de una manera tremebunda, hoy tenemos la situación mal, delicada, nos tiene que llevar a la responsabilidad, pero en todo caso mucho más perimetrada. Nos podemos permitir abrir poco a poco y despacio este centro, pero con la advertencia de que sí se empeorara la situación. Si hubiera que tomar medidas, el proceso de traslado se interrumpiría en tanto que se atiende la emergencia de la pandemia. Gracias, por supuesto, a los sanitarios. Creo que de todos los homenajes que tienen y tendrán en el futuro por su enorme labor, el mejor son edificios como este, o un TAC, o un PEC-TAC, o toda la tecnología que se esté instalando en este país. Aquí, finalmente, lo que estamos haciendo es asistir a la inauguración por parte del jefe del Estado de una catedral, señor arzobispo. Está para curar físicamente. La primada de España lo es para curar las almas. Seguramente tiene mucha relación lo uno y lo otro. Seguramente. Pero lo cierto es que este complejo hospitalario es una expresión de un sistema sanitario magnífico como es el español. Cura, y cura de forma asequible económicamente y de forma sostenible. Hay países en la Tierra con más capacidad de renta que la nuestra que impiden que entren millones y millones de pacientes a sus puertas si no tienen la tarjeta de crédito. Aquí se ha atendido a todo el mundo sin distinción. Sin pedirle a nadie ni siquiera de dónde viene. Y lo cierto y verdad es que este sistema que nos tiene que hacer sentirnos orgullosos es un espacio en sí mismo de esperanza. Esperanza. Este hospital es esperanza. Y además, cuando hablo de esperanza, lo digo sabiendo que si hubiera que elegir un indicador para resumir señor, señora para resumir estos años de constitución y de democracia si hubiera si hubiera un dato que poder resaltar que refleje por todos el éxito de España como país es precisamente el sistema sanitario y es precisamente la consecuencia entre otras de este sistema sanitario. El incremento como nunca en nuestra historia de la esperanza de vida. La esperanza de vida el que la gente viva más no es un problema ni siquiera para las pensiones. El día que tengamos gobiernos que busquen que la gente por ahorrarse las pensiones no viva tanto estaremos en el camino histórico contrario. Este es el objetivo de toda sociedad. Vivir más y solo se vive más si se vive mejor. Resume perfectamente lo que estamos celebrando aquí. Esta síntesis del éxito del país en las comunidades autónomas se expresa de muchas maneras. Nosotros lo queremos hacer con obras. Obras que le van a dar a ustedes trabajo en los próximos años y se lo deseo de todo corazón porque están pendientes también de abrir el hospital de Cuenca el hospital de Albacete el hospital de Guadalajara y el hospital de Puerto Llano. No se preocupen va a ser a lo largo de varios años. No va a ser todo seguido. Pero lo cierto es que estamos empeñados junto con otra inmensa red de centros de salud y consultorios a atender desde los hospitales y en la atención primaria que es básica para cualquier sistema que se precie atender todo tipo de inseguridad ante la enfermedad. Gracias y voy acabando a las empresas. Un proyecto de esta naturaleza requiere de grandes empresas y yo soy de los que pueden decir con tranquilidad que ustedes los empresarios que hoy nos acompañan y que representan esta obra son además una marca del país no sólo porque son capaces de hacer obras de esta magnitud extraordinaria sino porque además las hacen fuera de España. Hoy tenemos uno de los sectores de construcción civil más potentes de Europa tanto en Europa como fuera muchas de las obras importantes que se están haciendo dependen de empresas españolas. Es un orgullo un orgullo. Vaya de paso que estos piropos se lo digo a los empresarios tienen que ayudar a que cuando cerremos la liquidación de la obra sea fácil para todos. Gracias por supuesto a los toledanos que han aguantado las obras a los toledanos de este barrio especial que en la última parte de la dictadura se pensó para evitar que Madrid tuviera grandes concentraciones de población cosa que como vemos no se corrigió que estaba pensado para más de 400.000 habitantes pero que hoy afortunadamente cada vez es más ciudad y lo es más cerca. Aquí se van a sentir todos los profesionales muy atendidos por un barrio cariñoso abierto empático. Como lo han estado en Palomarejos donde va a seguir aunque al principio estaba pensado de otra manera para mantener también su propia actividad en Palomarejos el centro de especialidades el más importante probablemente de toda la provincia. Y además aquí dentro de muy poco tiempo se empezarán a trabajar ya tiene el consejero la encomienda la incorporación de los otros dos centros hospitalarios el Valle y el Provincial. Empezaremos ya con los estudios previos para que la vuelta del medio plazo en los próximos años sea una realidad una realidad extraordinaria de un sistema de excelencia sanitaria como es el que tenemos. Gracias en definitiva a todos los que nos acompañan empresarios sindicatos fuerzas armadas guardia civil policía nacional y a todos los que en esta pandemia desde las tiendas hasta los conductores de autobuses hasta las funerarias están haciendo bueno lo bueno que tiene toda sociedad que es lo que hace por los demás. Gracias de todo corazón gracias además porque hay que seguir y gracias sobre todo a todos los que han contribuido a que esto sea una realidad. La forma que tengo para agradecer a aquellos que han hecho lo posible porque este hospital no se construyera es no mencionarlos pero gracias a todos porque en definitiva esto se paga con el esfuerzo y el dinero de todos. Los ciudadanos majestades cuando entren este edificio cuando vean la obra cuando la visiten espero que sea más de visita que para usarla van a entender por qué el día de hoy este acto por qué este hospital sólo podía ser inaugurado por sus majestades. Muchísimas gracias de todo corazón. Muchas gracias. Quería invitarles para junto con las primeras autoridades para descubrir la placa que va a figurar a lo largo de varios espacios dentro del hospital y que refleja históricamente el día de hoy con la presencia de los Reyes de España. Gracias. Gracias. Gracias.